Cuando yo te conocí Toda mi vida cambió Fue entonces que comprendí Que nada valgo sin ti Tu amor me hizo cambiar Me trajo la libertad Y ahora sé que es amar Sé sonreír Sé perdonar Y ahora sé que es amar Sé sonreír Sé perdonar Jesús, te amo Jesús, te adoro Jesús, te amo Jesús, te adoro Gracias te doy maestro Por la oportunidad Que tú me permites De grabar otra grabación Y en la voz de Dios Veniste a mi corazón Me devolviste la razón Sincero, digno Señor Me regalaste tu amor Sincero, digno Señor Me regalaste tu amor Jesús, te amo Jesús, te adoro Jesús, te adoro Jesús, te adoro Jesús, te adoro Jesús, te adoro